investigaciones y realmente es real amigos de verdad eso me esa noticia me cayó un poco presentó bien pero me dejó frío sabes porque o sea yo sí quería que sucediera pero pues no esperaba que sucediera pero finalmente chicos he recibido un mensaje que me da mucha alegría y creo que con el permiso con su permiso voy a anunciarles qué en aproximadamente unos días empaco mis maletas con dirección ah ah Qué humilde el gigante noble Qué gigante noble No, no, no Le estoy diciendo que recibo un mensaje que me deja velado Que estoy feliz igual Que no sabía si era bueno o malo Pero finalmente le vi el lado bueno Y es que sí chicos, voy a ser papá Y tengo un vuelo internacional a la casa de mi ex De la nada me ha dicho que mi hijo tiene 5 años ya Yo dije mierda y el baby shower Yo dije no importa, no importa Pero lo único bueno es que soy papá chicos Siempre lo supe Siempre lo supe Yo sabía, yo sabía que podía Yo sabía que no estaba Infertil Grande El gigante noble dice Esa gente está pero recontra loca, eh La primera vez que entran a mi directo, qué onda Robotín Robotín 2.0 Ay, ¿cómo que robotín? No, mentira, obviamente no voy a ser papá Amigo, no lo celebraría Para comenzar no lo celebraría Para comenzar, no, mentira, mentira No sea así pero no O sea, normal No es que no quiero ser papá Pero o sea, digo O sea, imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Obviamente una broma, ¿no? Obviamente si me invitan O sea, si hay algo Pero no lo puedo confirmar Porque no está confirmado Obviamente quería hacer el chiste nada más Eh, lo confirmaré cuando Tengo que confirmarlo Pero no lo voy a decir ahorita Porque, a ver, pues Son cosas que tienen un proceso, ¿me entiendes? Eh, igual está God Igual está Nice Pero todo a su paso, amigo, ¿me entiendes? Todo a su paso Todo paso por paso Siguiendo el proceso Sin spoilear nada, claro Sin spoilear nada Que es lo más importante No se spoileen nada, eh Respeten los tiempos De las cosas De las cosas De las cosas